En Ecuador producimos cacao fino de aroma, uno de los mejores del mundo. ¿Por qué no producir el mejor chocolate del mundo? Y que sea orgánico, 100% producido en el origen, socialmente responsable, koshe, sin gluten ni soya. Ellos son los creadores de Pacari. Al buscar cacao orgánico para fabricar el chocolate, se dieron cuenta que casi no existía en Ecuador. Así que en el 2002 comenzaron a enseñar a las fincas a producir de manera orgánica, biodiversa y con capacitaciones post cosecha. Esta relación con los agricultores se expande a los otros ingredientes de Pacari, como la uvilla orgánica cultivada por campesinos organizados en la zona norte de Ecuador, quienes obtienen precios justos, venta estable y soporte técnico. O como la sal de maras, en Cusco, seleccionada por su altísima pureza y sus propiedades desintoxicantes. Hoy en día, más de 3.500 familias están certificadas por ser agricultoras orgánicas, con 40.000 personas beneficiadas en el proceso. Gracias al sabor de Pacari y la calidad de sus ingredientes, hemos ganado el premio al mejor chocolate del mundo por varios años consecutivos. Y es porque en cada uno de nuestros productos hay una historia detrás y un sabor social. Ven, sé parte de esta historia.